Eva González está a punto de cumplir su primer aniversario de boda con Cayetano Rivera y digo yo que la pareja podría celebrarlo con una buena noticia. A ver qué dice la presentadora. Pues estoy exactamente igual, la verdad. Que creo que es bueno, ¿no? Porque imagínate que ahora me caso y todo cambia. No. O sea, yo estoy igual, nos sentimos igual, todo está igual. Pero con una gran fiesta, con los amigos, con la familia, compartiendo ese día y celebrando que todo va bien y que nos queremos y ya está. Yo estoy muy bien como estoy. Hombre, querer ser madre, pues sí, quiero serlo, pero no es ahora el momento. Que me quedo embarazada y oye, pues mira, pues genial, ya su casa viene. Pero no es mi prioridad ahora mismo. Ahora mismo estamos con las grabaciones a tope y sería complicado. ¿Que se puede hacer? Sí. Pero que tampoco... Se puede y todo llega. Por cierto, como Eva ya tiene experiencia, quizá tenga que dar algún que otro consejo a su cuñado Kiko Rivera y a Irene Rosales. En apenas 15 días se dan el sí quiero en Sevilla. Es el hermano de Cayetano y claro que se va a vivir de una manera especial, como cuando se casa un hermano, ¿no? Está claro. Yo lo tengo un poquito complicado porque es un viernes. Entonces estoy trabajando, trabajo en Madrid. Intentaré por todos los medios llegar, pero no sé si llegaré a buena hora o no sé. Si le pudieses dar un consejo, Irene, para ese día, ¿qué le dirías? Que disfruten y que se olviden de todo y que es un día muy especial y hay que disfrutarlo y vivirlo y guardarlo todo en la retina. Lo más importante es que esté cómoda con su vestido y seguro que va a estar guapísima porque es una niña monísima. Bueno, y es que Eva González estaba el día de su boda impresionante. Nadie mejor que ella para dar consejos. Y efectivamente la novia, Irene Rosales, es otra mujer bellísima. Seguro que está muy guapa. No hay novia fea, dicen. Y en este caso seguro que no. Bueno, hablamos ahora de David.